¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a hacerlo en un intento, coño ¿Por qué? Porque YOLO ¡Ah! Mira, Dios Santo Esto es complicado Dios Santo, mira estos saltos Mira esos fucking saltos, es complicadísimo ¡Dios! Dios, no Es que no me lo creo, Dios Santo, que saltos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Y desbloqueamos una huevada de icono ¿Sabes qué? ¡Diez estrellas! ¡Diez estrellas con este Súper complicado Demon! ¡Ahí lo tienes, Rup-Tup! ¡En tu cara, maldito Rup-Tup! ¡Como coño te llames, Rup-Rup! Y ahí está Demon Pasamos un demon Diez estrellas, ahí lo tienes En cuanto, en cuanto En menos de un fucking minuto Pasamos el demon Ahí lo tienes Toma ya, papas O sea, es que yo Yo me voy a celebrar Bueno chicos Habrán notado que este video Es algo ridículo Por la forma en como se ve el demon Pero es un demon, es oficial Y bueno, ¿qué nos dice el creador de este demon? Que es Ghostface No tight to live, hurry up Before I do let it Postdata, like my level rips Pues bueno, este nivel Está hecho A las espaldas del señor Rup-Rup Es un creador de contenido Y lo acaba de crear Y todos están diciendo GG, o sea, yo voy a poner acá GG Easy Pussy Easy Pussy Ya está Sumit Y nada pues Es que la verdad es que es un demon Que merece un voto positivo Y bueno, les voy a explicar Lo que tienen que hacer Antes de jugar este demon Primero tienen que jugar En modo práctico Unos 10 intentos Como mínimo Como dijo el tío Guitar Porque es ahí donde vi su video Que es un free demon Y tienes que tener mínimo 10 intentos En este caso Yo llegué hasta 20 como él Y ya del intento número 20 Me pasé al modo normal Para ganar las 10 estrellas Y el demon en sí Así es que ya nos va a aparecer Ese demon ahí Que nosotros lo pasamos Esa es una regla muy importante Porque si es que no tienes Como mínimo 10 intentos Pues este demon No va a valer Para nada Con tu cuenta Para nada Así que esa es la regla principal Voy a dejar el link del video De Guitar abajo En la descripción del video Para que lo vean tan bien Y pues como vemos Es un free demon La verdad es que yo no estaba enterado De estos free demon Recién es que dentro De los 5 meses Que estuve en la comunidad De Geometry Dash Me di cuenta que es un free demon Y lo experimenté ahora mismo Y nada chicos Ya tenemos un fucking demon El primer demon En el canal Para que luego no digan ustedes Que yo estoy mintiendo De que voy a subir demon Voy a subir demon Aquí está su demon Y nada Les voy a dejar la ID También abajo en la descripción Del video Que creo que ya la vieron Es la 11, 99, 49, 92 Pues ahí está Es un demon Es Haunted Y que te puedo decir chicos 10 estrellas gratis Con un demon Así que mira acá papu Mira esto Ya tengo el demon Ya tengo el fucking demon Y mira más de 698 solicitudes Bueno Yo voy a ir aceptándolas posteriormente Y eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Un demon épico El demon más complicado De toda la maldita vida Yo ya lo estaré subiendo De inmediato Pero tengan en cuenta Que yo puede que suba el video Un poquito más tarde Y el demon ya no esté Porque el tío Rupro Se va a dar cuenta Y va a decir Sabes que este demon Es muy complicado Lo voy a botar de geometry dash Y asunto solucionado Así que voy a tratar De subirlo lo más antes posible Y eso sería todo Muchísimas gracias Por acompañarme En mi primer demon oficial Conmigo será hasta la próxima No te olvides de dejar tu like Suscribirte Si es cuando estás suscrito Compartirlo con tus amigos Para que seamos más Sirwoodis Y conmigo será hasta la próxima Bye bye Sirwoodis Cuídense mucho Ay Dios santo un demon Es un demon Es un demon Me pasé un demon O sea yo no me lo creo ahora Me pasé un demon O sea este es uno de los logros Que tengo que celebrar Sabes voy a ir a chupar Con mis amigos Hasta que no vieron fin Un demon papo Un demon Yo yo O sea el Circa Él se pasa un demon Un demon El cúcho es un demon Amén Yo lo tengo No me voy a ir a chupar